El alcalde de Calquiney y los regidores de Morena en ese ayuntamiento protagonizaron un capítulo más del conflicto político y de intereses que mantienen desde hace meses y ahora fue por el presupuesto para el carnaval 2016. Y es que el alcalde José Emiliano Canula que anunció una inversión de 1.800.000 pesos para el gasto del próximo carnaval en ese municipio, lo cual reprobaron tajantemente a los regidores de Morena, quienes anunciaron que dicho presupuesto no fue sometido a votación del cabildo. Los regidores criticaron que el presidente municipal se haya declarado autónomo e independiente políticamente y peor aún, según dijeron, que disponga de los recursos del municipio sin autorización del cabildo, por lo que aseguraron que no aprobarán los gastos que el edil realice sin consultarlos. Con colaboración de Erika Mal, Telemar Noticias.